Su preocupación y rechazo a la ola de violencia y sensación de inseguridad que se vive en algunas poblaciones del sector alto es lo que manifestaron públicamente el alcalde de la comuna de Coyhaique, el gobernador de la provincia y un concejal. Esto debido a un enfrentamiento entre pandillas en las calles Gastón Adalme con Cerro Pirámide, en la población del bosque, por lo que el alcalde solicita a los vecinos que denuncien los hechos que afectan su tranquilidad y calidad de vida. Que denuncien los hechos, que nos ayuden de esa forma nosotros podemos tomar cartas en el asunto. Este alcalde, el consejo municipal están disponibles nuevamente para colocar un recurso de amparo en beneficio de las familias que quieren vivir tranquilas. Todas las familias quieren vivir tranquilas en sus respectivas viviendas, no es posible. Pensar en que los niños tienen que trasladarse a casas de familiares para que puedan pasar la noche tranquilos. Eso no lo podemos permitir, hoy día no podemos permitir que la delincuencia se tome las poblaciones del sector alto de Coyhaique. El alcalde Guala, concejal Adio y gobernador de Coyhaique llaman a Fiscalía y Carabineros a trabajar con mayor presencia para resolver hechos delictuales en sector alto. Hacer un llamado al resto de instituciones. Anoche se solicitaba por parte de los vecinos la presencia del fiscal de turno, el fiscal a cargo, cosa que no ocurrió. Nosotros pensamos que la Fiscalía también tiene mucho que hacer acá, tiene las herramientas para que nosotros también podamos ir entregando respuestas favorables, las respuestas que requieren los vecinos, porque debe ser la única forma de ir solucionando un tema que para nosotros es muy preocupante. Sabemos que tenemos la Cámara de Televigilancia, hoy día están funcionando, seguramente Carabineros tendrá que entregar esas imágenes a la Fiscalía para que se vayan estableciendo las responsabilidades en quienes provocan estos hechos vandálicos. Si bien es cierto, hay muchos menores, pero también sabemos que hay gente que es mayor de edad que está involucrada en estos hechos. Se habla bastante también de enfrentamiento de ambas pandillas. Esto se tiene que terminar. Nosotros no podemos permitir, en conjunto con Gobernación, con el Consejo Municipal, con las propias Fiscalías, las propias policías de investigaciones, Carabineros, tenemos que dar un corte a esta situación de tal forma de que entreguemos la tranquilidad a la ciudadanía que vive en el sector. Aquí nosotros necesitamos la colaboración de los vecinos, lo insisto en eso, necesitamos las denuncias, pero también la colaboración de las distintas entidades. Aquí la Fiscalía tiene mucho que decir, aquí las policías también tienen mucho que hacer, sobre todo Carabineros, tienen que resguardar el orden público, tienen que dar garantías de que la ciudadanía pueda transitar libremente por sus poblaciones, por sus casas, por sus veredas. Ayer lo que pasó fue el uso de armas de fuego, y yo creo que se marca un antes y un después de la situación. Efectivamente, como dice el señor alcalde, acá lo que hace, el llamado que nosotros queremos hacer es a que todos, todos los actores, hagan lo que tengan que hacer, que hagan su mayor esfuerzo, que pongan sus cinco sentidos para solucionar este tema. Efectivamente, acá hay una visión de la Fiscalía que yo creo que hay que mejorar. La Fiscalía tiene una visión técnica y necesitamos que se involucre en estas relaciones un poco más allá del plano técnico. Respecto a la ciudadanía, hay que decir, está ya sobrepasada, estamos con una situación donde la gente, los niños no quieren salir a las calles a jugar, no quieren, la gente ya está sobrepasada con su relación psicológica, y por eso esto ya no puede seguir, y tenemos que, en conjunto, hacernos cargo de este problema. Lo primero es resolver el incendio que tenemos con las bandas, para poder hacer intervención ciudadana, de fortalecer el tejido social, mejorar la relación de los espacios públicos, tomar los espacios públicos, porque efectivamente la delincuencia y la incivilidad no pueden seguir avanzando en la ciudad de Coyhaique, ni en la región de Aysén, así que la invitación también a los que nos escuchan, a que hagan las denuncias. La gente dice, la denuncia no sirve para nada, efectivamente, a lo mejor hay una sensación de impunidad, porque los plazos que la tiene la gente para resolver los problemas es de muy corto tramo, hablan de uno o dos meses, lamentablemente la justicia tiene unos tramos más altos de tiempo, pero sin denuncia esto queda en un cabo suelto, sin poder avanzar. Y además las policías también hay que hacer un pedido para que avancen más allá, que lleguen al tema de la ciudadanía y podamos nosotros establecer relaciones donde restablezcamos la coherencia y la sensación de paz ciudadana, que es lo que buscamos en Coyhaique. Así que la invitación a partir de los medios es que la gente, todos los actores, hagan la labor que les corresponde y que den un 110% más, porque no podemos dejar de que armas de fuego lleguen a Coyhaique, ni que la drogadicción ni el alcohol se hagan parte en este proceso. Yo quiero reforzar solo, primero una reflexión. Para nosotros es una pena, tristeza, porque la verdad es que los vecinos de nuestra población del sector alto, los hijos de nuestros vecinos son los que se enfranjan. Aquí hay un tema de niños y de los papás, y eso es una pena terrible para nosotros y para la Administración Municipal. Segundo, quiero reforzar que aquí hay un fiscal que no se presenta al lugar donde ocurren los hechos. Pasan dos, tres horas y no se presenta el fiscal, que está de turno, que se supone que está remunerado para esto. Segundo, yo quiero decir aquí que los carabineros llegan, tal vez llegan, pero no se involucran en el tema. Finalmente ellos van a ser actores o ver cómo se enfrentan las dos pandillas. Y absolutamente ningún detenido. Y no hay nada. Tercero, decirles que nosotros como Administración Municipal estamos dispuestos y llanos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, pero también queremos hacer participar a las demás instancias que tienen, tienen más instancias que nosotros. Por eso llamo al fiscal regional, al fiscal de turno que estaba ayer, que no fue capaz de participar de esto. Respecto a los comentarios efectuados en relación a la presencia o no del fiscal en la población del bosque, Luis González Aracena, en su rol de dirigir, la investigación nos informó. La fiscalía dirige la investigación en un caso por hechos que ocurrieron en la población del bosque. En ese contexto fue informado por la gente carabinero que se había ocurrido un hecho que tenía dos aristas. Una situación de seis personas detenidas en el procedimiento policial y una persona avaliada en estos hechos. Y en ese contexto, como fiscal del caso y fiscal de turno, me constituí en la unidad policial, donde se entrevistó a los seis detenidos, los cuales van a ser puestos a disposición del tribunal el día de hoy, cinco de ellos. Y luego de eso trabajé con la sección de investigación policial de carabineros en el hospital y en la unidad respecto de la identidad del autor de los disparos entrevistándome directamente con la víctima alrededor de la una de la madrugada. Y esa fue la situación del caso. La dirección de la investigación se ejecuta más que en el lugar o atendiendo a las autoridades que concurren al sitio de suceso, dirigiendo equipos policiales que están a cargo de las diligencias de investigación. Y en ese sentido, el día de ayer se trabajó directamente con la sección de investigación policial de carabineros en el lugar, en definitiva, donde se estaban materializando las diligencias de investigación. Y que tiene que ver con la unidad policial, el hospital, con el herido a bala, y la materialización de los antecedentes policiales que son los que basan el parte policial que se va a exponer ahora al Tribunal de Garantía. Por su parte, el prefecto de carabineros, con el Sergio Alarcón, informó que se trabajó en el lugar con un equipo especializado de carabineros con un resultado de seis detenidos. La actividad de carabineros fue, una vez que se recibieron los llamados al nivel 133, se dispuso de inmediato un dispositivo para que verificara la situación de las personas que estaban causando desórdenes, según lo que se informó, alrededor de 40 personas, entre ellos muchos jóvenes, muchos menores de edad. Este dispositivo informativo comunicó a la central que efectivamente había una serie de pobladores fuera de sus viviendas, las diferentes arterias de Adame y la población del bosque, principalmente, por lo cual se generó todo un desplazamiento de los diferentes puntos de la ciudad al sector con el objeto de lograr, por un lado, la detención de los individuos involucrados en los hechos de desórdenes, como también lograr la calma de la comunidad que se veía afectada en ese momento. Así, logramos la detención de seis personas, cuatro por desórdenes y oponerse a la acción de carabineros, y dos de ellos por maltrato de obra carabineros en atención a que un señor oficial resultó lesionado con lesiones leves a consecuencia de los hechos que ha caecido el día de ayer. Este procedimiento parte alrededor de las 20.30 horas y se prolonga hasta las 5 de la mañana con todo lo que significa la tramitación de los protocolos para presentar a la Fiscalía y a los tribunales de justicia. La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó a cinco detenidos por desórdenes públicos registrados cerca a las 21 horas en la población del bosque de la capital regional. Dos de los imputados son menores de edad, de 15 y 17 años. Todos quedaron con la imposibilidad de salir del país, según decretó el juzgado de garantía mientras dure la investigación, cuyo plazo fue fijado en 45 días.